Muchas veces, aunque nos amemos mucho y aunque llevemos muchos años y aunque cuando devenimos mamás y papás se ponen muchas cosas de manifiesto en la pareja. Da igual si hace dos años que estamos juntos o hace 20. Realmente papás no hemos ido nunca y las necesidades que tenemos a raíz de ahí tampoco. Y como la gran mayoría tampoco venimos con una gran, gran, gran madurez emocional, pues a veces no sabemos darnos lo que necesitamos. Y el rol biológico del hombre, pues bueno, si la mamá ha tenido una criatura y practica una crianza un poquitito más consciente y está por y para los niños, pues no nos damos cuenta que a veces nos distanciamos. Pedir a nuestras parejas no es tanto pedir desplazadamente desde el favor, que nos ayuden literalmente con la casa, con la comida. Muchas veces lo que la mujer necesita es mirada, es ternura, es comprensión, es sentirse, pues no lo sé, un poquito sostenida. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta que a veces nos cuesta pedirle, pero no lo ves, y hay esto, y hay lo otro. Y estamos desde la queja, estamos desde la crítica, estamos desde el victimismo. Y a veces simplemente sería hablar legítimamente. Pero nos pensamos que o no merecemos, o es el otro quien tiene que saber ya qué es lo que yo estoy necesitando. Y a veces los maridos, como nos ven que queremos ducharles nosotras, que les queremos dar el pecho nosotras, que las dormimos nosotras, que queremos hacerles nosotras la comida porque sabemos que es más consciente, queremos comprar nosotras, pues ellos piensan, bueno, pues ya lo hace ella, ya se apaña. Pero no es un no escucha o no complacencia, como en muchas otras cosas, preferimos hacerlo nosotras, pues a lo mejor el rol del hombre se queda un poquito más despatado. Pero en otras cosas necesitamos su ayuda, pues pedirla legítimamente, tal cual. Hay necesidades que las necesitaremos pedir desde la adulta, que nos ayuden, que colaboren, que nos escuchen, que nos hagan un masaje. O sea, a lo mejor tenemos que aprender a relacionarnos más posiblemente desde la palabra, desde el vínculo. Pero a veces pediremos incluso a lo mejor desde el vacío, ¿no? Desde un poquito nuestra niña interior herida, de, ay, que no me miras, que no tal, que no cual. Pues también genuino, llevo mucho tiempo sin hablar, te echo de menos, lo que sea que estemos necesitando. Pero pedir ayuda de verdad. Ah, yo cuando realmente he mostrado mi vulnerabilidad, me ha fortalecido. O sea, pensamos que mostrar nuestra vulnerabilidad nos empequeñece, como si fuéramos débiles. No, mostrar nuestra vulnerabilidad fortalece la relación. Porque el otro ve lo que legítimamente estás necesitando. Nos empatiza los unos a los otros. Nos conecta los unos a los otros. Aunque tengamos esta apariencia de mujer fuerte, ¿no? Tengo la apariencia de una mujer que tiene las cosas claras, que sabe lo que quiere, que plim, plim, plim. No, es verdad. Aquí dentro también hay una mujer blanda, sensible, necesitada, sola. Entonces, mostrar esa parte perídica de decir, estoy cansada, me siento sola, estoy abrumada, estoy confusa, tengo dudas. Y le damos la oportunidad a nuestra pareja a formar parte de esa triada mamá, hijo o, bueno, ya hay muchos hijos, ¿no? Que a ellos también les gusta muchas veces poder aportar desde ese otro lugar más tierno. No desde el hombre, la casa, la familia, el que provee, el que trabaja. Bueno, también está bien, pero realmente conectar con lo más legítimo, con esa necesidad genuina. Porque muchas veces no nos lo permitimos. Y pedir de verdad. Y si necesita ayuda en la casa. Ay, es que mi pareja. Pues te pedir de verdad. Oye, mi amor, pues mira, pues si no puedes tú. Y si cogemos a una señora unas horas. Uy, no, que por economía no podemos. Bueno, pues si tu madre, mi madre, mi tía, y la hermana, y la vecina. Bueno, pues entonces, cariño, ¿y si me ayudas tú? Vale, el bebé. No, no, es que no quiero tanto que te relaciones tanto con los niños o con el bebé. Necesitaría más ayuda práctica. A lo mejor nuestro marido también está dispuesto a cambiar sábanas, a colgar ropa, o a aprender a cocinar. Pero a lo mejor no le damos ni la opción. Porque nunca se lo hemos pedido y siempre he sido yo la que tiene ese rol. Bueno, pues si ahora me doy cuenta que necesito eso, no me ha pasado. André no había cocinado jamás. Chicas, jamás. Hervir pasta, hacer algo a la plancha. Os voy a contar una anécdota que estuvo súper bien. Uno de estos fines de semana que he tenido que estar fuera una noche por los talleres. Me hizo mucha gracia porque le llamé, ¿no? Así, a la horita de la cena, antes de... Y, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Y le pregunté, ¿qué tal? ¿Qué les has hecho para cenar hoy? Y me dice, pues mira, he hecho así un revuelto, así con patata y tal. Digo, ay, pues qué guay, ¿no? Mira, se le ha ocurrido un plato nuevo y tal. Y nada, pues al de un ratito con él y al de un rato, pues se me ponen los niños y pues hago yo esto. Hice la rueda con los tres hijos y cuando se pone ahí nada, me dice, muchas gracias porque me dice, mamá, papá dice que ha hecho un revuelto de patata. Dice, pero de verdad lo que papá quería hacer era una tortilla de patata. Dice, pero como se le ha destrozado toda y no le ha salido y nos la ha puesto ahí en una fuente y dice, ahí tenéis el revuelto de patata. Digo, bueno, pues veis que bien, o sea, él ya tenía las patatas o fritas o como sea, no lo ha podido armar. Pero, o sea, darle esa oportunidad, pues bueno, pues ha sido resolutivo, ¿por qué no? Si tenemos un revuelto de espárragos o de lo que sea. O sea, dar ahí, si claro, nuestra visión ahora es desde la crítica y el juicio, pues luego cuando volví a hablar con él le dije, ¿qué? ¿qué tal? Bueno, pues a día de hoy nos hacen unas tortillas de patata buenísimas. Pero bueno, ha necesitado primero pasar por esa etapa del revuelto. Entonces, también darnos cuenta que a pesar de que papá siempre ha hecho las cosas de una forma, si les damos esa pequeña oportunidad, pues vamos a ver, quizás el primer día no les salga bien. Bueno, pues el menú será muy poco variado, pero poquito a poco, ¿no? Yo os cuento esta experiencia porque, bueno, pues ahora nos estamos equilibrando más, ¿no? En el trabajo y en la casa. Pero pedir, a mí me costaba mucho María José de Legar, porque siempre tenía esa sensación, creencia de que yo todo lo haría mejor. Entonces, pero no es que lo hiciera mejor. A veces es mejor que alguien nos haga algo, aunque no nos lo haga igual que lo haríamos nosotros, pero nos libera de esa actividad o nos libera de esa tarea y nosotras nos relajamos y estamos un poquito bien. Y nos damos cuenta que a los hijos les da igual comerse un revuelto de patata o una tortilla de patata. Y en cambio, estamos tranquilas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Gracias. 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 Gracias.